Se ha ido caminando solo por la calle No sé lo que es que complicada es peso de amor Se ha quedado así mismo a cuarta vez y no hay detalle Se ha ido contigo también te pregunto Todo está todo en la noche, sin gracia, muchas gracias Solo de abandonarnos y hoy romántica en la radio Y si es que cuente y poca tiene la telejuvencia ya no No me importa el sueño, me gusta el dolor Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y en un modelo inlexivo quedó en ese espacio Y en la playa contestó con un suspiro Y el universo conspiró para cantar Un modelo inlexivo que dice Los extraños van a todos y al sol en tu lugar Se convierten en amantes tan compás Esa extraña memoria Ya no nos han vencido Y todos lo quieren llamar casualidad ¡Suscríbete! Si hemos visto un gran huracán Que va a ser vencido, si no hay que aprender Traeces en su opinión a ver, vamos a crear un lugar Si tenemos un solo lugar, ya tenemos un corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!